Don Joaquín Miguel Gutiérrez Canales nace el 21 de agosto de 1796 en San Marcos Tuzla, Chiapas, durante el fin del periodo colonial en la entonces llamada Capitanía General de Guatemala. Fue hijo de Miguel Antonio Gutiérrez y la señora Rita Quintera Canales. Fue el segundo de siete hijos. Joaquín Miguel Gutiérrez se convirtió en el personaje central para la historia del Estado en sus años formativos. Realizó sus estudios de bachillerato en el Seminario Tridentino de Ciudad Real, hoy San Cristóbal de las Casas, la cual culminó en el año de 1803. Para el año de 1814 ingresó como alferés en la Compañía de Milicianos de Tuzla. En 1821 consigue el grado de capitán. Con 25 años de edad, Joaquín Miguel Gutiérrez contrajo matrimonio con Manuela Palacios el 12 de octubre de 1821. Joaquín Miguel Gutiérrez es el héroe epónimo de nuestra capital chapaneca. El 8 de enero de 1824 en Cabildo de Tuzla da su voto para la anexión a México, misma que se oficializa con la firma del acta declaratoria de la Federación de Chiapas a México el 15 de septiembre de 1824, a la que asiste Joaquín Miguel Gutiérrez como diputado por la ciudad de Tuzla, sobresaliendo su participación como miembro de la comisión que gestionó la Federación de Chiapas a México. Fue diputado constituyente del Estado Independiente, libre y soberano de Chiapas en el Congreso de la Unión en el año de 1825. Al concluir el 27 de diciembre de 1826, regresó a Chiapas, donde atendió asuntos locales como finiquitar la esclavitud, abrió espacios a la prensa para dar vigencia a la libertad de imprenta. En 1827, fundó el primer periódico del Estado, nombrado Campana Chiapaneca. Ocupó la gobernatura del Estado de Chiapas de 1832 a 1835. Durante su administración, realizó el primer traslado de poderes de San Cristóbal a Tuzla. Decretó...